bienvenida y mucho gusto si no me conoces yo soy estefani monrique llevo haciendo una mamá con propósito desde hace aproximadamente cinco años con el objetivo de que pongas a dios como el centro de tu vida y básicamente está dirigido para madres que son jóvenes y madres que son solteras así que súper bienvenida y hoy vamos a hablar sobre cómo deberías orar para poderte independizar es decir orar por el trabajo ok esto va súper enfocado hacia el trabajo el trabajo con el que te vas a poder independizar el punto número uno es no fijar tu mirada en la empresa sino en dios porque cuando tú estás buscando un trabajo y todo esto que te quiero hablar aquí ojo te lo voy a hablar desde dos perspectivas la primera es como hija de dios ok y la segunda perspectiva que te voy a dar es desde la parte profesional tú sabes que yo estudié recursos humanos y que estoy terminando de estudiar administración de empresas y que llevo como cinco años un poquito más de experiencia en temas de selección de reclutamiento de contratación de personal todo lo que tiene que ver con recursos humanos bienestar y en fin en empresas listo entonces te voy a dar esas dos perspectivas entonces volviendo al punto número uno a veces podemos poner nuestra esperanza en la vacante que estamos viendo por internet entonces vemos que esa vacante dice como el título perfecto del cargo que te gustaría tener también aparece en los mejores beneficios te dan gimnasio medicina prepagada te dan subsidios de alimentación el trabajo puede ser remoto o sea literalmente estás hecha o sea es como el mejor trabajo de la vida y además es un trabajo que es asequible para ti en el sentido de tu formación profesional y de entonces puedes decir esta es la vacante perfecta pero ojo porque cuando tú decides independizarte tú no sabes a lo que te vas a enfrentar en el momento en el que te entreguen las llaves de ese lugar ya cierres tu puerta y cuando la abras te vas enfrentada al mundo que no viviste en tu casa qué tal que te quedes sin ese trabajo soñado y tienes que buscar otro trabajo en dónde tiene que estar tu cabeza y tu mente y tu corazón enfocado en que tú eres hija de dios y que dios no te va a dar el trabajo que según la vacante es perfecto o que según las condiciones actuales que tienes en este momento es el perfecto sino que él te va a dar el trabajo que tú necesitas y tú debes estar completamente confiada de que así lo va a ser porque tú eres su hija el punto número 2 después de esta parte que fue la más larguita les prometo que las otras no van a ser tan largas es pide primero la guianza para que puedas caminar en su propósito con eso qué va a pasar vas a evitar esos trabajos tipo escampadero ahora te lo voy a decir desde la parte profesional cuando tú trabajas en una empresa como escampadero la empresa pierde dinero la empresa pierde tiempo la empresa pierde credibilidad y se aumenta el nivel de rotación de personal dentro de una empresa y eso a veces internamente para que la empresa gane ciertas contrataciones con otros o haga ciertas alianzas en el área de recursos humanos ese puede ser un factor para que la empresa sea rechazada cuando una empresa tiene alto grado de rotación de personal que es rotación de personal que entonces la gente no dura en el trabajo todo el tiempo entran y salen personas entran y salen y porque pierden dinero porque si es una empresa que te paga prestaciones sociales la empresa tiene que pagarte tus prestaciones sociales y qué feo que te pague prestaciones solamente por tres meses o solamente por cuatro meses y que luego tú te vayas sin decir más y la empresa tiene que responder ante las entidades que los regulan para pagar todo eso además te tiene que pagar liquidación está perdiendo dinero ahora te lo voy a hablar desde la parte espiritual el señor a nosotros no nos enseña a ser personas digamos inconstantes creo que la palabra o variables en el carácter porque él siempre dice que tú si sea así y que tú no sea no es preferible que tú confíes en dios el tiempo que sea necesario para que encuentres el trabajo que necesitas no el ideal porque tampoco existe el trabajo ideal pero si el que necesitas y no que digas si acá duras dos meses haces perder plata a la empresa y entonces luego luego te vas para el otro porque es como una relación sentimental de una persona que es inestable pica 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 y pica acá y no sabe lo que quiere entonces eso como hijos de dios también se ve muy mal entonces orar por un trabajo que te ayude a caminar en tu propósito es la clave como sabes cuál es ese trabajo que te va a llevar a tu propósito pues sencillamente porque todas las cosas van a empezar a cooperar para tu bien por ejemplo tu trabajo va a tener relación con lo que estudias profesionalmente el trabajo va a tener relación con lo que dios te ha hablado en oración acerca de lo que él quiere hacer con tu vida ese lugar ese trabajo va a tener relación con hasta con la formación de tus hijos y yo me he dado cuenta de eso con mi trabajo y con lo que yo estudio actualmente me ayuda hasta para criar a Juan Esteban entonces todas las cosas van a encajar y cómo vas a saber cuál es ese trabajo eso solamente lo vas a saber tú con la puerta cerrada en tu cuarto hablando con dios así que yo te invito a que vayas y lo hagas de una forma constante y con un horario que es realmente siempre sea esa cita tuya con dios él no se va a aburrir y tampoco va a creer que es que tú tienes falta de fe porque a veces pasa que en las iglesias como que a veces son insistentes no le o no le pida a dios por lo mismo siempre porque entonces es como si no estuvieras confiando en él a veces lo hacen ver de esa manera pero la realidad es que el señor aunque él sabe muy bien lo que tú le vas a pedir antes de que tú se lo digas a él le gusta escucharte y es ahí en esa oración en donde él va a empezar a revelarte lo que no lo que no te reveló ayer te lo puede revelar hoy en oración en cuanto a tu parte laboral lo que no te revela hoy te lo puede decir mañana pero si tú mañana no horas por tu parte laboral no vas a saber qué es lo que él te quiere revelar entonces por eso hay que ser insistentes en eso punto número tres si tú si tu deseo es tener una contratación a término indefinido está bien ora por un contrato a término indefinido y si tú quieres seguir trabajando por ese esencial está bien o si trabajas remoto y quieres enlazarte con una empresa que te deje trabajar desde casa pero que te de un contrato indefinido bueno por un contrato indefinido hay que ser lo más digamos precisos acerca de lo que queremos pero sin olvidar de que la voluntad que seas efectiva no va a ser la tuya sino es la de dios si tú quieres o sea yo quiero esto pero si tú quieres como tú sabes que es lo mejor para mí hazlo o sea hazlo tú punto número cuatro ora por tu corazón dios y esto de verdad te lo digo con mi corazón y con mi mente y mi espíritu y mi todo porque me ha tocado aprenderlo ahora creo que estoy trabajando en las dos modalidades con un contrato laboral y con un bueno no tengo contrato tipo freelance pero si genero ingresos pasivos de forma pues extra pero mi trabajo 100% ahorita está pues en el contrato laboral pero miren esto de orar por tu corazón es súper importante porque tú no sabes a lo que te vas a enfrentar con tus compañeros de trabajo no sabes a qué te vas a enfrentar con tus jefes no sabes a qué te vas a enfrentar con los clientes no sabes y a veces puedes estar en riesgo a veces hay valores que como cristianos se pueden poner a prueba porque estás juntándote o pues con personas de pronto que no son cristianas y entonces ellos tienen unas costumbres completamente diferentes a las tuyas tienen unas creencias diferentes a las tuyas entonces siempre en esa oración decirle al señor después de que le das gracias porque sabes que él tiene el control y él te va a dar el trabajo que tú necesitas siempre es importante decirle guarda mi corazón o sea ayúdame a tener un corazón siempre que te agrade y listo eso ha sido todo no olvides orar con fe acuérdate de lo que dice la biblia cuando oren dijo jesús dice todavía siempre él no ha muerto él es el todo lo más hermoso que hay en la vida de las que estamos aquí acuérdense de lo que dice él cuando oren cierra tu puerta entra a tu cuarto cierra tu puerta tu padre que te escucha en los secretos te recompensa en público también dice cuando oren crean que lo que están diciendo ya está hecho y lo recibirán y todo lo que pidan pídalo en mi nombre y lo recibirán también lo dice jesús entonces pégate de eso ora con mucha fe y sigue los consejos que te acabo de decir y ya me cuentas en los comentarios cómo te va o mi cuenta de instagram o en tiktok que también estamos por ahí con Juanes haciendo como muchos tiktoks chistosos para ustedes que tu amor sea siempre inagotable como el de cupito dios y tú y yo nos vemos en un próximo video un abrazo chau